Hola, mi nombre es José Alberto Avila Funes, soy geriatra y por 14 años fui el jefe de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente soy el director de enseñanza por lo que estoy a cargo de la formación de recursos humanos de disciplinas médicas y paramédicas en una de las instituciones de salud más importantes de México. Como especialista en la atención de la salud de las personas mayores, estoy consciente de los cambios que hay en su cuerpo y de su mayor susceptibilidad a las infecciones. El uso correcto y oportuno de los antibióticos ha permitido que las personas mayores enfermas, particularmente a las más frágiles, que superen infecciones por bacterias que en otras circunstancias podrían llevarlos a graves complicaciones e incluso a la muerte. Sin duda, desde su invención hace casi un siglo, el uso de antimicrobianos ha permitido vencer enfermedades que antes eran una sentencia de muerte y también han sido uno de los responsables de permitir una mayor longevidad del ser humano. De esta forma, su uso racional es imperativo entre los profesionales de la salud para combatir la multiresistencia, la cual se ha convertido en un problema grave y preocupante para el combate de enfermedades originadas por microorganismos. La resistencia a los antimicrobianos es un asunto que nos afecta a todos. No se automedique. Si es usted personal de salud, solo indique antimicrobianos cuando sean necesarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!